El color candela su piel, sus ojos llenos de canto Quiero expresarle mi canto, pedacito de algodón La historia del cultivo de la yuca en Nueva Rica empieza a cobrar importancia en los años 70 cuando gracias a la publicación de la ley de aguas por parte del gobierno del general Juan Velasco Alvarado el sector de riego de Nueva Rica cuenta con agua proveniente del río Saña Antes de ese año solo teníamos acceso al agua del río Nanchó de régimen irregular y que solo permitía siembras de periodo corto en los primeros meses del año Posterior a ello, áreas que eran destinadas al cultivo de maíz y menestras fueron reemplazadas por el de la yuca debido a que el rendimiento de su producción era mucho mayor y los beneficios económicos también Durante los primeros meses de la década de 1980, específicamente a finales del año 1982 y los primeros meses del año 1983 el distrito sufre las consecuencias de los embates del fenómeno El Niño Trayendo consigo lluvias torrenciales que permitieron el aumento y posterior desborde de los ríos Saña y Nanchó Ocasionando daños en los terrenos agrícolas, en la infraestructura de riego, canales, bocatomas, etc. A comienzos de la década de 1990, la yuca de Nueva Rica comenzó a ser reconocida con nombre propio despertando el interés de los comerciantes mayoristas de la región Lambayeque y de otras regiones vecinas de la costa norte que propiciaron la organización de una cadena productiva con la salida diaria de una importante cantidad de este producto a los mercados de la región Entrando al nuevo milenio, en los primeros años de la década del 2000 específicamente en agosto del 2002 durante el gobierno municipal del ingeniero Carlos Alberto Figueroa Palacios en conjunto con la hermandad de San Martín de Porres la comisión de regantes, la dirección regional de agricultura Lambayeque y la empresa privada se decidió tomar un comité organizador para el primer festival agropecuario de la yuca las categorías del concurso fueron mayor productor de yuca mejor calidad de yuca y el mejor plato típico hecho en base a este tubérculo Durante el transcurso de este festival Nueva Rica llamó la atención no solo de la región sino del resto del país y es gracias a que el nombre de yuca de Nueva Rica es símbolo de buena calidad textura y sabor Los invitamos a todo el Perú a visitar al distrito de Nueva Rica que está considerada la yuca como una de las mejores a nivel nacional Posteriormente en otras gestiones municipales se continuó realizando hasta tres ferias más de tal manera que en el presente año 2023 con la gestión del actual alcalde Sixto Guerrero Rivas corresponde el quinto festival de la yuca cuya finalidad es difundir el potencial agropecuario gastronómico y cultural de este rincón de la costa norte lambayecana Nueva Rica te espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!